Desmantelado un desguasadero de motocicletas en Tunjuelito, los vehículos habían sido hurtados a conductores de aplicación en el sur de la ciudad. ¿Qué más se encontraron las autoridades en estos inmuebles? Camilo, buenas tardes. Sí. Rafael, televidente, muy buenas tardes. Miren, estos dos inmuebles, las autoridades, como usted muy bien lo menciona, desmantelaron un desguasadero de motocicletas que al parecer habían sido hurtadas en la localidad de Ciudad Bolívar en diferentes modalidades. Una de estas, bajo engaño y asalto a mano armada. Asimismo, en estos inmuebles se encontraron varias herramientas para cometer el ilícito y tres personas fueron capturadas. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló un desguasadero que funcionaba de manera ilícita en dos inmuebles ubicados en la localidad de Tunjuelito, al sur de la capital. La Policía Metropolitana de Bogotá y la suma a las capacidades de investigación criminal logra la materialización de dos diligentes de allanamiento y registro en la localidad de Tunjuelito. De acuerdo con la investigación adelantada por la CIGINA, estos inmuebles llegaban vehículos que habían sido hurtados a conductores de aplicaciones tecnológicas en la localidad de Ciudad Bolívar, bajo la modalidad de engaño y asalto a mano armada. Logrando así la captura en flagrancia de un actor criminal que en el momento de ser sorprendido estaba desguasando una motocicleta y varias autopartes que bajo razón de la ciudadanía, información oportuna, iban a ser distribuidas en la ciudad de Bogotá. Dos de los tres capturados, según la Policía, presentan anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por los delitos de receptación y hurto calificado y agravado. No obstante, y es de mencionar, que en vía pública, momentos antes de este operativo, también se logra la captura de dos actores criminales en un vehículo taxi, quienes iban a distribuir sustancias estupefacientes en la localidad de Tunjuelito. Además de decomisar dicho estupefaciente, múltiples autopartes y herramientas fueron halladas en este lugar para cometer el ilícito, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Bajo la correcta información de la ciudadanía, estas motocicletas habrían sido hurtadas a usuarios y dueños de las aplicaciones de transporte en la localidad de Ciudad Bolívar. De acuerdo con las cifras entregadas en lo corrido de 2024, autoridades han logrado la recuperación de 493 motocicletas, lo que representa una reducción del 14%, con 293 casos menos que el año anterior. No pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.